Ahora si nuevamente canta la voz de Clavelina de Carhuac Con el conjunto que me amanecerá el cajino de Carhuacan Toquen con ganas Ay carito tan fuerte Dos hermanos espinosa que trabajan Caspa, Quillo, Quillo, Huacho, Huachopuna Llegaremos pueblo de Yungua Ya Huachu, Pueblo, Tapasare, Carashe Casica será por Carillante Ayapa, Ayacuna, Conjuntuyawa Con los conjuntos de Carhuacan Con esta canción saludamos Máximo Espinosa Julián Morgán Nos vamos por Huacuy Bajo Sayores, Máximo Espinosa Ay, ay, ay Este es el conjunto Nuevo amanecerá el cajino de Carhuacanpa Para todo el Perú Baila, Baila Baila, Baila Rosa Popayán Santa Milla Silvia Milla Esa preciosa bailarina Ay carito con mi blanco Dos hermanos espinosa que trabajan Máximo Espinosa Cazma, Quillo, Quillo, Huacho, Huachopuna Llegaremos pueblo de Yungua Máximo Espinosa El Huachu, Pueblo, Tapasare, Carashe Tu Cazi, Cazعere, Norgar Pione NASA Caz, E, i y y y y Y el vínícia Que estás creando Máximo Espinosa Callito y todo en tu ciudad Caz, 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 Caz Caz, 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 Cacar, Guoyu Así, así, hay que tomar lleno, lleno Y a bailar y a gozar Ahora sí, hey, 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 hey Esta mandolina usando triñón ¡Cómo goza! ¡Muchas saludos para riar por barás! ¡Senta, paulado, cancha! ¡Vario Carboschir! ¡Saludamos a Giai Loli! ¡Pero de la Cruz! ¡Gania de la Cruz! ¡Sonia y a Bana de la Cruz! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.